¿Cómo podemos aprobar un presupuesto general del Estado si sabemos que todo este dinero se va a ir al gobierno central? Si sabemos que todo este dinero se va a ir a los malos funcionarios, que son más de medio millón de funcionarios masistas. Entonces, ¿qué privilegio gozan ellos? ¿De qué poder tienen ellos? Por ejemplo, nuestro departamento de Santa Cruz, en septiembre, en nuestras fiestas de aniversario, ¿qué regalo le vamos a llevar a los cruceños si se está disminuyendo aproximadamente de IDH de un 30-40% menos que el año pasado? Es decir, que Santa Cruz va a tener menos dinero para invertir en las prioridades básicas que son la educación y la salud de los bolivianos. No es posible. Estamos de mal en peor con este gobierno. ¿Qué nos depara el destino con ellos si ya nos quitaron el gas? El gas se hizo gas y el oro se convirtió y se ha vuelto en el tesoro perdido. Y el agua y el pan van por el mismo camino. Es decir, el agua y el pan son artículos ahora de lujo. ¿Y qué pasa? En este presupuesto general del Estado este dinero se va a utilizar para pagar a malos funcionarios con carnet azul y a malos ministros. Y no así destinar este dinero para las regiones que lo necesitan. En este caso, que Santa Cruz hoy en día está siendo muy problemática la situación porque nos están quitando la posibilidad de mejorar nuestra educación y nuestra salud con este ingreso de dinero.